Aunque fueron los mismos pobladores quienes retuvieron al doble feminicida de Calakmul que el pasado viernes asesinó machetazos a su esposa y a su suegra, la secretaria de Protección Ciudadana le colgó la medallita a sus policías, culpó además al alcohol del homicidio de un hombre a mano de su esposa y le echó la bolita al fiscal Renato Sales Heredia en el caso de la ejecución de un funcionario del gobierno estatal en Ciudad del Carmen. Y aunque los índices de violencia son alarmantes en nuestro estado, ella minimizó todo a un simple fin de semana complicado. Este fin de semana lo tuvimos complicado, aquí en Campeche tuvimos dos feminicidios, un masculino que mató a su suegra y a su pareja, también nos dimos a la tarea de apoyar a la ciudadanía, lo buscamos y ya se puso a disposición. Todo esto fue dentro de su casa. Tuvimos también otro homicidio de una mujer, los dos en estado de edad dentro de su casa, al parecer él estaba violentando y ella, pues también es la última. También ahí ya se puso ya a disposición. Y en el tema del homicidio del Carmen ya traemos investigación junto con la fiscalía. En este hecho sí permítanme no adelantarme porque como ya lo trae la fiscalía, es importante que sea el fiscal el que dé la información sobre él.